Para dar certeza jurídica a las familias respecto a las escrituras de sus propiedades, fue que el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, realizó el protocolo de firma de constancias de escrituración del fraccionamiento a las huertas, esto en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Los vecinos de este fraccionamiento, ubicado en la Comunidad San Jerónimo, esperaron más de 20 años para la regularización de su propiedad a partir de la conformación de la Asociación Civil Las Huertas. Fue autorizado por el municipio en el año 2021 y posteriormente enviado a la CEDUBOT para su formalización y estar en condiciones de escriturarlo. En el evento protocolario, el alcalde guadalupense externó ante los beneficiarios que los errores cuestan, porque no pueden permitir volverse a equivocar, y les pidió compartir con los demás los fraudes de los que fueron víctimas para que no caigan en malos tratos, porque en la compra de un terreno deben entregar las escrituras, garantizar los servicios y espacios de esparcimiento cercanos. Laura Elga Bermúdez, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, informó que en el evento dieron testimonio del esfuerzo del Gobierno del Estado y del Municipio de Guadalupe para llevar a cabo la regularización de 38 lotes, beneficiando a 84 personas integrantes de las familias. Comunicó que de aquí sigue otro proceso, pues después de la firma de contrato sigue el avalúo administrativo para posteriormente regresar al traslado del dominio al municipio y después hacer el registro público de la propiedad, previamente a los pagos correspondientes de los beneficiarios, a los cuales les exhortó hacerlo a la brevedad para que nadie pierda la oportunidad de su proceso. De la misma manera, Elías Barajas Romo, subsecretario de Regularización de la Tenencia de la Tierra, informó que con la firma de los contratos se inicia la última etapa de la larga espera en la regularización a partir de la firma. Gracias. 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 Gracias.